Hermanos, hermanas, muy buenos días. Jueves 16 de junio, con la certeza del amor de Dios, vivimos toda la jornada. El Espíritu Santo habla, nos instruye, porque nos lleva a la verdad completa. Nos sugiere cuál es la voluntad de Dios en cuanto realizamos durante el día, las acciones. Entonces, pidámosle, por eso mediante la oración, que seamos capaces de escucharle y de obedecerle para que se cumpla la finalidad de nuestra vida cristiana, de nuestra vida, de nuestra existencia, hermanos. Amar, honrar y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto alcanzar la vida. Que jamás nos perdamos durante la jornada. Esa es la felicidad del hombre, del que escucha la palabra de Dios, la pone por obra y es humilde, porque Dios se fija en el humilde y en quien se estremece ante su palabra. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga. Que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Señor, cuando florece un nuevo día En el jardín del tiempo No dejes que la espina del pecado Vierta en Él su veneno El trabajo del hombre rompe el surco En el campo moreno En frutos de bondad y de justicia Convierte sus deseos Alivia sus dolores con la hartura De tu propio alimento Y que vuelvan al fuego de tu casa Cansados y contentos Amén En este himno hay una revelación, hermanos míos Que al florecer este nuevo día Este que vamos a vivir En este jardín Que es la creación No permitas Señor Por eso rezamos Que la espina del pecado En este día Que es como la flor Pues Vierta en Él su veneno O sea, es algo maravilloso Porque el veneno es esa realidad del pecado Que causa la muerte El salario del pecado es la muerte Por eso el himno Nos ayuda No dejes Señor Porque no lo podemos hacer Por nuestras propias fuerzas Que la espina del pecado Vierta en Él su veneno Y el Espíritu Santo Nos va haciendo discernir Durante toda la jornada Qué es lo que agrada a Dios Lo bueno Lo perfecto Lo noble O sea, que nuestra acción Sea agradable a Él Para Para evitar Evitar el pecado Morir antes que pecar Y así lo rezamos también En el En el Que es alabanza a Dios Totalmente Líbranos De pecado En este día Tomemos la fuerza del Señor Y pensemos en la iglesia El amor de Dios Que nos mete en la iglesia Por el bautismo Vamos a rezar El Salmo 86 Que nos hace pensar en la iglesia La Nueva Jerusalén Todos han nacido allí O sea, nos inscribimos En el bautismo Quiere decir Quedamos inscritos En la iglesia Entramos en la iglesia Para que podamos tener la vida La vida Podemos tocar El árbol de la vida Que es la cruz Jesucristo Y tener la vida Para siempre La vida eterna Que es toda la jornada Vivida en vida Verdadera Que preguntan Glorioso para ti Ciudad de Dios Él la ha cimentado Sobre el monte santo Y el Señor Prefiere las puertas De Sion A todas las moradas De Jacob Que preguntan Glorioso para ti Ciudad de Dios Contaré a Egipto Y a Babilonia Entre mis fieles Filisteos Tirios Y Etíopes Han nacido allí Se dirá de Sion Uno por uno Todos han nacido en ella El Altísimo en persona La ha fundado El Señor escribirá En el registro De los pueblos Este ha nacido allí Y cantarán Mientras danzan Todas mis fuentes Están en ti Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Que preguntan Glorioso para ti Ciudad de Dios Fija tus ojos En este verso Que hemos rezado El Altísimo en persona La ha fundado Hermanos Jesucristo Que ha fundado La iglesia Los doce La pequeña comunidad Y luego Todas las pequeñas Comunidades En tantas partes Que van Desarrollando Creciendo La fe De los hijos Que por el bautismo Nos convertimos En hijos El cántico De Isaías En el capítulo 40 Ya nos hace Experimentar Que somos suyos Ovejas de su rebaño Y que el buen Pastor Es el Dios Altísimo Y sapientísimo El Señor Llega con poder Y su recompensa Lo precede Mirad El Señor Dios llega Con poder Y su brazo Manda Mirad Viene Viene con él Su salario Y su recompensa Lo precede Como un pastor Que apacienta El rebaño Su brazo Lo reúne Toma en brazo Los corderos Y hace recostar A las madres ¿Quién ha medido A puñados El mar O mensurado A palmos El cielo O a cuartillos El polvo De la tierra? ¿Quién ha pesado En la balanza Los montes Y en la báscula Las colinas? ¿Quién ha medido El aliento Del Señor Quien le ha sugerido Su proyecto? ¿Con quién Se aconsejó Para entenderlo Para que le enseñara El camino exacto Para que le enseñara El saber Y le sugiriese El método Inteligente? Mirad Las naciones Son gotas De un cubo Y valen Lo que el polvillo De balanza Mirad Las islas Pesan Lo que un grano El Líbano No basta Para leña Sus fieras No bastan Para el holocausto En su presencia Las naciones Todas Como si no existieran Son ante él Como nada Y vacío Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor Llega con poder Y su recompensa Lo precede Recemos el Salmo 98 Nos hace mirar A Dios Con ese deseo Profundo De tenerlo Por eso Nos levantamos Temprano Para obtener Los dones De su amor Y proclamar Que él Es santo Que nos puedes Dar la santidad Porque nos santifica Nos hace suyos Nos hace Pertenecientes a él La grandeza De nuestro bautismo Nos hace hijos Hijos En el Hijo En Jesucristo Ensalzada Al Señor Dios nuestro Postraos Ante el estrado De sus pies El Señor Reina Tiemblen las naciones Sentados Sobre querubines Vacile la tierra El Señor El Señor Es grande En Sion Encumbrado Sobre todos Los pueblos Reconozcan Tu nombre Grande y terrible Él Es santo Reinas Con poder Y amas La justicia Tú has establecido La rectitud Tú administras La justicia Y el derecho Tú actúas En Jacob Ensalzada Al Señor Dios nuestro Postraos Ante el estrado De sus pies Él Es santo Moisés Y Aarón Con sus sacerdotes Samuel Con los que invocan Su nombre Invocaban Al Señor Y él Respondía Dios les hablaba Desde la columna De nube Oyeron Sus mandatos Y la ley Que les dio Señor Dios nuestro Tú les respondías Tú eras Para ellos Un Dios De perdón Y un Dios Vengador De sus maldades Ensalzada Al Señor Dios nuestro Postraos Ante su monte Santo Santo es el Señor Nuestro Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ensalzada Al Señor Dios nuestro Postraos Ante el estrado De sus pies Así como Moisés Y Aarón Y Samuel Invocaban Su nombre Así también Tú y yo Estamos invocando El nombre Del Señor La Trinidad El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Así lo decimos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Y Él nos escucha Ten la certeza Que Él te escucha Clámale Él te escucha Porque te ama Así lo hemos rezado Interioriza esta realidad En tu corazón Él te ama Te escucha Jamás te abandona Pégate Agárrate de su mano Que nuestra alma Esté unida A Él Todo el día Y su diestra Nos sostiene De la primera carta De Pedro En el capítulo 4 Mucha atención hermanos Que cada uno Con el don Que ha recibido Se ponga Al servicio De los demás Como buenos Administradores De la multiforme Gracia de Dios El que toma La palabra Que hable Palabra de Dios El que se dedica Al servicio Que lo haga En virtud Del encargo Recibido de Dios Así Dios Será glorificado En todo Por medio De Jesucristo Señor nuestro Cuya es la gloria Y el imperio Por los siglos De los siglos Amén Aquí esta palabra Nos reafirma Como iniciamos A rezar En este día La finalidad De nuestra vida Es amar Honrar Y servir A Dios Nuestro Señor Y es que el servicio Es al otro Que es Cristo Hermanos Tomemos conciencia En el otro Que está a tu lado Tu esposa Tu esposo Tu hijo Tu hija Tu hermano Tu hermana Tu abuelo Tu abuela Tu compañero De trabajo Tu compañera Tu compañero De estudio Piensa todo Lo que podemos Hacer hoy Con quienes Compartimos la vida En el otro Está Cristo Por eso El servicio Es a Cristo Eres médico Pues el servicio Es a Cristo Que está en el paciente Eres abogado Estás defendiendo Al otro En el que está Cristo Dentro de sí Estás sirviendo El tinto En la oficina Al otro Que es Cristo Estás Preparando Los alimentos Para tu hijo Tu hija Es a Cristo Que está dentro de él Dentro de ella Amor Ese amor Ese amor Ves Amor Y servicio Amor Y servicio Ama Y haz lo que quieras Amar Y servir Amar Y servir Todo el día Ahí está nuestra felicidad Esa es nuestra felicidad Tomémoslo Con certeza Que cada uno Con el don Que ha recibido El amor de Dios Ha sido derramado En el corazón De cada uno Se ponga Al servicio De los demás Ahí está nuestra felicidad Invoquemos al Señor Así como Moisés Aarón Samuel Invoquémoslo Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Guardaré tus leyes Respóndeme Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Sirvamos al Señor Con santidad Y nos librará De la mano De nuestros enemigos Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días A ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará el sol Que nace de lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran El principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sirvamos Al Señor Con santidad Y nos librará De la mano De nuestros enemigos Sirvamos Con santidad O sea Perteneciendo a Él Conscientes De que pertenecemos A Él Somos ovejas De su rebaño Pertenecemos A Él Demos gracias Al Señor Que guía Y alimenta Con amor A su pueblo Y digámosle Te glorificamos Por siempre Señor Señor Rey Del Universo Te alabamos Por el amor Que nos tienes Porque de manera Admirable Nos creaste Y más Admirablemente Aún Nos redimiste Te glorificamos Por siempre Señor Al comenzar Este nuevo día Pon en nuestros Corazones El anhelo De servirte Para que te glorifiquemos En todos nuestros Pensamientos Y acciones Pensamientos Y acciones Te glorificamos Por siempre Señor Purifica Nuestros corazones De todo mal deseo Y haz que estemos Siempre atentos A tu voluntad Te glorificamos Por siempre Señor Danos un corazón Abierto A las necesidades De nuestros hermanos Para que a nadie Falte la ayuda De nuestro amor Te glorificamos Por siempre Señor Mira al Papa Francisco Ayúdalo En su salud En su vida Su testimonio De valentía En medio De la enfermedad Dan la santidad A todos los miembros De la iglesia A nuestros obispos A nosotros sacerdotes A los religiosos Y religiosas A todos los laicos A todos los diáconos A nuestras familias Danos la alegría De ser santos Para iluminar Con nuestra vida Al mundo Que todavía No te conoce Te glorificamos Por siempre Señor Presenta al Señor La súplica Que tienes en tu corazón En este momento Y oremos los unos Por los otros Te glorificamos Por siempre Señor Acudamos ahora A nuestro Padre Celestial Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo El pan nuestro De cada día Danoslo hoy Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros Deudores Jamás nos dejes Caer en la tentación Y líbranos De las acechanzas Del maligno Dios todopoderoso Y eterno A los pueblos Que viven en tiniebla Y en sombra De muerte Ilumínalos Con tu luz Ya que con ella Nos ha visitado El sol Que nace de lo alto Jesucristo Nuestro Señor Que vive y reina Contigo en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre La alegría del Señor Sea hoy Nuestra fortaleza Podemos seguir en paz Demos gracias A Dios No olvides Tu resonancia En el lugar De los comentarios Cuanto nos ayudas Como te ha iluminado El Espíritu Santo En esta oración Para vivir esta jornada Gracias madre Por tu presencia Tú nos llevas A Jesús Gracias madre Por tu silencio Tú estimulas Nuestra fe Señor Aumenta mi fe Señor aumenta mi fe Por tu silencio